Dejaron la universidad y se volvieron multimillonarios Yo si dejo la universidad Yo si termino la universidad No Gestos que puedes hacer si tu mamá te amenaza con un palo Eso esta loco Mientras tanto en el whatsapp Novia de mi compa Oye Alejandro esta contigo Quieres que te diga la verdad Si Si mi alma fuera tinta y mi corazón tintero Con la sangre de mis venas Te escribiría un te quiero Mi amigo no mames te quedo bien perro ese disfraz de vagabundo Yo que fui bien perro ese disfraz Tu hermano mi hijo Tomo 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 Alejandro Alejandro Tomo Tomo Tango Arreglar el mío más Mientras tanto En el licor del random Irving, si suegra yo soy la Nada, nada, nada Pero que se repita En la ocasión Empieza a crecer músculo Después de tomar creatina Escribo mal una palabra El güey que se cree diccionario Paquetito check Oigan, acompáñenme en este gran unboxing Porque, que creen Cuando digo El pobre es pobre porque quiere De broma, pero estoy en una escuela privada Me dicen el chino Porque me como a las perritas Ay, ay, ay Mientras tanto En una publicación Hagan sus preguntas Trabajo de velador En un patio Uy, 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 uy Vianey Robles ¿Cuál ha sido el mayor susto Que te has llevado? Alejandro ¿Qué iba a ser papá? Fue horrible Fue horrible Las lesiones no permitieron Que él brillara Pero fue uno de los mejores En América En su momento Él era Matías Fernández No, no, no Las lesiones no Mientras tanto En los anuncios ¿Me has visto? Ahora ya sabes Con quién no meterte Perro Sigue caminando Mientras tanto En el carro de la poli El único delincuente Que no vuelve a delinquir Es el delincuente muerto No, no, no Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ella Seguro anda Con la otra Yo con mis compas En la peda Vamos 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 Puxa Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Perdeu Se apeitó Se apeitó Se apeitó Ay 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 Se apeitó Ay Se apeitó Dos carotas Uah De dos Uah Uah Perdeu De dos Perdeu Mientras tanto En el Discord del Random Carlos Suéltame ya No es gracioso esto Me vestí así Solo para bromear Solo tu amigo Bro Y ahora ¿Quién Podrá defenderme? Hola A lo Mejor Diosito Me trata así De culero Porque de chiquito Dije Viva el diablo No, venga No Pues sí Tiene sentido Estoy cansado Jefe A la madre ¿Qué? ¿Qué demonios? No Caca Ah Bueno Tú tienes Lo Yo no Want Me Hazme una pregunta ¿Qué has hecho Por amor? Me tatué El logo De Sailor Mo Para animar A una amiga Que cortó Con su novio Porque quería Ver si andábamos Ella y yo A la semana Ya habían volvido No ¿No tienes Otro lugar Donde decir Estupideces? No Hoy no No valora No valora Hola bro Que horrible Mientras tanto En los likes Del tiktok Ayúdame a comprar Un pc gamer No me gusta Trabajar No quiero Pobres en mi life A ver A ver A ver Vata 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 Esta perra huele A pobreza Viejo Mis papás ¿Qué día Ya te vas a buscar Chamba? Yo Lunes es de vigilia Martes es de oración Viercoles solo Biblia Jueves Evangelización ¿Qué? No Se supone que Este filtro Te transporta Al lugar Donde deberías Estas Atrás Que llegaron Los coquetos Muchas gracias Por unirse A la membresía Del canal De YouTube Banda Y un saludo Sabroso A los partners Del canal ¿Qué vas a saber De velocidad Si no has visto La velocidad En la que se ilusiona Santi González Guapo En peligro De extinción Carlos Díaz Él no renunció Ese amor Lo despidieron Sergio Ayala Tener ligues No bro Él tiene deudas Víctor Vargas Víctor Vargas Dos Ores Víctor Vargas Rápido Tenerik En el